Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Cindy, soy una peruana viviendo en Suiza, en el Cantón de Ginera, para los que somos por aquí, amigas y amigos, el día de hoy estamos 25 de diciembre, feliz navidad para todos, espero que la hayan pasado bien en unión de sus seres queridos. Nosotros por aquí amigos, el 24, al mediodía hicimos un pequeño almuerzo para Rafael, porque fue su cumpleaños, él ha cumplido 3 añitos, preparamos la raclette, le compramos una tortita y así, así la pasamos amigos. Y pues para la cena de navidad decidimos de mejor hacerlo para el día de hoy, 25, ¿no? Tomar la chocolatada y el panetón para el desayuno y comer el pavito, voy a preparar arroz árabe para el mediodía y pues ya ahorita amigos estamos en, ya es navidad, ya nació el niño Jesús. Y pues estoy muy contenta, mi mamá me cuenta que ellos también la pasaron bien, ¿no? Los tres, mi mamá, mi papá y pues mi hermana. Y bueno, ellos comieron este pavito, no esperaron hasta la medianoche, me dice que comieron, cenaron antes, ¿no? Y después, bueno, se fueron a descansar, ¿no? Y pues nosotros ahora pues diferente, ¿no? Vamos a hacer diferente, vamos a hacer, como les dije, ¿no? Ahorita voy a, ahorita, bueno, ahorita, miren, les enseño. A ver, por aquí amigos he preparado, miren, la chocolatada, por aquí estoy realizando también para hacer mi arroz árabe, aquí tengo mi arrocito. Este arrocito de aquí me gusta utilizar porque queda graneadito y por aquí tengo frutos secos. Estoy buscando, quiero echar unas otras cositas más, pero aquí tengo orejones, tengo pasas y esto de aquí son, este, pecanas. Entonces, estoy buscando más, más cositas para echarle, de repente guindones. Este es el chocolate que he utilizado, este es Sol del Cusco, la leche, tenía justo, justo ahí un litro, porque aquí dice, sí, con un litro de leche, ¿no? Y pues por aquí estoy preparando la chocolatada, ya está, ya. Por aquí está mi panetón, le he puesto por aquí, amigos, para, para, para no olvidarme. Pero ahorita, bueno, estoy alistando, ¿no? Las cosas para, para el desayuno. Miren, por allá queda una velita todavía. A ver, vamos a ver si Papá Noel ha pasado. ¡Ah! ¡Jejeje! Por ahí está Lolita, está tomando su, su desayuno. Por ahí, a ver, acá está, mírenme. Lolita está, Lolita ahorita está tomando su, su desayuno. Ahorita acabo de prender el arbolito para poner ambiente navideño. Y voy a sentarme un ratito por aquí. Ahorita son las 8 y 15 ya. Yo creo que ya no van a tardar en levantarse y pues, ¿no? Vamos a, bueno, ellos van a abrir sus, sus, sus regalitos, ¿no? Ahorita son las 10 y 15 ya. Cool, voy a bien m'amuser con eso. Yo comienzo por qué, ¿no? No sé, no. No, no, porque es mi age. Justo para el desayuno. Vamos a comer galletas para el desayuno con la chocolatada. Esta cajita de aquí me dijeron que él había decorado. Lo de aquí, miren, es este, como un pegamento con escarcha. Y pues, ¿no? Él lo ha decorado. Ahorita acabo de ver y miren, no sé qué cosa ha pasado acá. Es como, como harina. No sé, medio raro, medio raro. A ver, vamos a ver qué cosa hay dentro de acá, a ver. Ahorita acabamos de abrir esto y miren. Esto de acá está, la bolsita de acá está roto. Y es por eso que hay por todos lados ahora este polvo blanco. Ahora, pues, para limpiar. Uy, me zuché. Hemos tratado ahí de juntar ahí lo que había caído aquí en el piso. Bueno, ahorita estoy pasando este trapo de aquí mojado para limpiar un poco más. Pero, bueno, venía de esta bolsa de aquí. Es para hacer este slime, dice acá la cajita. Voy a limpiar todo esto porque, miren, 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 miren. A ver, amigos, nos vemos dentro de un ratito más. Miren, 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 miren. A ver, he cortado el panetón por la mitad. Vamos a utilizar esta mitad primero. Miren, lo he cortado ahí en porciones. Y si nos falta, pues, vamos a seguir con la de aquí, ¿no? Por aquí, amigos, estoy sacando las tazas para servir la chocolatada. Esas tacitas de aquí me regaló mi amiga Ruth. Como ella estudié en el colegio, amigos, cuando viví en Perú. Ruth, si ves este video, de verdad, amiga, muchas gracias. Miren, una es para mí y la otra es para mi esposo. Voy a tratar de utilizar todo este mes para mi desayuno. Para utilizarlas, ¿no? Porque después ya tenemos que guardar todo, ¿no? Todo lo que es de Navidad. Y, pues, vamos a aprovechar la ocasión, ¿no? Por utilizar las tacitas. Después de tomar el desayuno nos alistamos. Nos pusimos nuestras casacas porque está haciendo frío. Yo aproveché para sacar de una vez los cartones de los juguetes que han recibido mis niños. Y, pues, ahorita lo voy a meter a ese contenedor, ¿no? Que es para el cartón. Pero tengo que doblarlo, ¿no? Para meterlo adentro, ¿no? Y, pues, en este cuartito, amigos, botan también la basura. Bueno, en cada contenedor tiene una etiqueta grande donde dice, ¿no? Poner el cartón, la basura. Y creo que también el compuesto, ¿no? Aquí se recicla así, de esta manera, en donde yo vivo. Ya estamos afuera. No hay mucha gente por esta parte de aquí. Pero hay bastantes carros que están pasando. Por el bus no hay, amigos. Como hoy día es este 25 de diciembre, es feriado. Y, pues, entonces los buses pasan cada una hora. No, como es feriado. La comida, amigos, el pavo lo hemos dejado en el horno. Se va a apagar dentro de una hora. Claro, porque no podemos dejarlo y después dejarlo así no más prendido, ¿no? Tampoco nos demoramos más. Le he puesto solamente una hora. Si en caso nos demoramos, ya bueno, ¿no? Se va a apagar. Y, pues, si en caso falta cocinar, ya pues. Hasta que haga el arrocito. Hasta ahí ya va a estar listo, ¿no? O, bueno, eso espero. Como es más grande. El pollo sí se cocina más rápido, ¿no? Ellos se van por allá corriendo. Mi esposo va a llevar a Rafaelito. A ver. Vamos a ver la vista por acá. Por allá abajo pasan los tranvías, los buses. Toda esa parte de aquí. Todo desde acá hasta por acá. Habían, este, no, por estas fechas navideñas. Habían puesto un mercadito de Navidad. Todo iluminado, ¿no? Con luces. Todo bonito y, bueno, ¿no? Este año ya no ha habido nada. Ah, un bus está pasando. Por allá, aquí en esta esquina hay una parada. De bus. Parece que está nevando. ¿Me parece? ¿O es un parada? Me parece que está nevando. Me parece que está nevando. Es un pájaro que, ¿qué tan que pasa ahí encima mío? Está. Menos raros. Son plumas. ¿Por qué no? Porque a veces pueden pasar las aves y, pues, vieron sus plumitas, ¿no? O es otra cosa. Pero que está nevando, ¿no? Porque está haciendo un poco de un frío. Así, heladito. Vamos a pasar por esta parte de aquí. Toda esta parte de aquí, amigos. Aquí, en esta parada, hay pequeños restaurantes. Por aquí hay galería. Miren, amigos. Está nevando. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, amigos! ¡Qué bonito regalo de Navidad! Está nevando. ¡Uy! Si en caso llega a nevar, esto se va a poner blanco en un ratito, ¿eh? Pero la semana pasada también estaba así. Como que comenzó a nevar. Pero después, ¡pum! Nada. Duró un... Uno o dos minutos nada más. Mi esposo está viendo los niños. Esos no son míos. Esos no son míos. Me pego por acá porque viene el carro. ¿Ves? Creo que ya paró. Frío. Frío. Es que como está haciendo frío. Creo yo, por eso que... Cae un poquito de nieve. ¿Ves? Ya se calmó ya. Ya no. Aunque el cielo, miren, parece como que quiere llover. Ha caído como... Como nieve. Ya se calmó ya. Ya no hay nada. Todavía una que otra. Estos de ahí sí son mis hijos. Ya no hay nada. Ahora, amigas y amigos, estamos en la catedral de St. Pierre. Vamos a ver aquí rapidito. Ahorita vengo. Ya arriba. Yo no estoy ciego ya de... Acá se miren. Esta es la... La entrada. Emilia. Ahora estamos pasando por un hotel Hotel Les Aignures aquí con la bandera miren de Suiza y de Ginebra hayan decorado ahí la entrada y sigue cayendo ahí nieve por aquí una fuente de agua pero como ahorita ya está haciendo frío ya ya no funciona ya no está en funcionamiento vamos a ver a ver la decoración miren qué bonito estamos pasando por una epizzeria italiana miren acabo de ver aquí un nacimiento miren qué bonito de allá arriba hemos venido ahora estamos bajando por acá miren toda esta parte de aquí hay perdón de aquí miren por allá al fondo al fondo al fondo han puesto un árbol a ver déjenme ver miren han puesto un árbol es enorme 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 ya llegamos ya en el ahora sí al árbolito es enorme le han puesto luces quiere decir que entonces en la noche lo prenden debe ser bonito a ver miren hay para que se den cuenta hay personas ahí y miren es enorme bueno amigos ya como que ya estoy empezando a sentir el frío ya mejor vámonos a la casita ya vamos a almorzarnos vamos a ver el pavo a ver cómo va miren amigos así me quedó mi pavo tiene un bonito color y así nos quedó nuestro pavito amigos miren mientras que se estaba cocinando un poco ahí el arroz le puso unos minutitos más unos 10 minutos más y ahora lo he sacado y las alas amigos se estaban saliendo ya las piernas también como que se mueven un poco entonces bueno quiere decir que que ya está no miren ahora les voy a enseñar a ver aquí la ala la ala es para mí miren miren ahí ven este es para mí mi alita vamos a sacarle la otra alita me lavo las manos bien por si acaso miren 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 está pegado a ven miren está cocido hay perdón hasta que sale el humo ven no necesito cortar ahí con el cuchillo las piernas igualito me asusté más bien lo agarré lo agarré y como que se quería deshacer todo entonces me dije despacito no más ahí está la cena de navidad bueno cena almuerzo aquí está lo que nos queda de nuestro pavito ahí está los platos de mis niños aquí está mi arrocito árabe la receta amigos les voy a dejar aquí abajito en la descripción del vídeo por si desean saber cómo he preparado este arroz árabe hay una porción para emilia el de aquí es para rafael por aquí he preparado una ensalada con tomate manzana por aquí tengo lo que ha quedado de la coca-cola y vamos a tomar a veces mi platito mire y me agarró las alitas y también un poco ahí de una piernita esta fue nuestra comidita para celebrar la navidad a ver amigos cuénteme aquí abajito en los comentarios si ustedes también prepararon alguna alguna comidita especial no por esta por este día como les dije espero que hayan pasado una bonita navidad al lado de sus seres queridos si esa me pueden seguir en instagram también tengo facebook en los dos lados me encuentran como cindy en suiza si son nuevos por aquí y les ha gustado el contenido no olviden suscribirse al canal en este canal yo te comparto recetas de comida peruana y también un poquito de mi día a día aquí en ginebra suiza bueno amigos cuídense mucho les envío a cada uno de ustedes un fuerte abrazo feliz navidad y nos vemos en un próximo vídeo chao vamos a probar de nuevo hola amigos cómo están buenos días sale por aquí por acá se escucha el sonido pero se escucha bien bien bajito no sé si habrá para poner el volumen parece que no no no